¿La memoria te echó de ese 5N? ¿Eso es verdad? Yo llegué y ella ya estaba sacada. No, no, y me empezó a bardear en el programa y yo me quedé callada y me fui. ¿En vivo? En vivo. Y me quedé callada y me fui, pero aparte estaba re fisurada. O sea, venía re... o sea, estaba en otro planeta. No estaba para...